Vamos a leer hoy una carta muy emocionante que he recibido y después de leerla voy a emitir mi opinión al respecto. Me ha escrito Noemí diciendo así Mil gracias Rabí, sus consejos para mí son como los del padre que jamás tuve ya que me abandonó, y también mi mamá. Me crió una abuela que tenía muchos problemas, como por ejemplo esquizofrenia y luego cuando era mayor le dio Alzheimer. No recuerdo ni una vez que me dijera que me quería, solo me decía a mí y a mi hermano que éramos perros muertos de hambre. Comprenderá que mi niñez fue turbia como en confusión y oscuridad. He pasado por muchas cosas que no me atrevo a comentar, por vergüenza. Sin embargo, Dios el Eterno me ama y poco a poco he llegado hasta usted y a varias personas a las que me he aferrado. Como si fueran mis padres, para aprender de usted y de ellas la forma de vivir que agrada a Dios. Ahora he experimentado un suceso. Resulta que varios sábados he querido guardar mi reposo, pero siempre hay algo que me lo estorba. Quisiera suplicar una vez más su paciencia y su misericordia para conmigo y me dé una bendición y el consejo necesario para seguir adelante y guardar el reposo correctamente. Mil gracias por todo. Jamás podré pagar su bondad para conmigo. Que el Dios el Eterno le bendiga con tesoros en el cielo. Así me ha escrito Noemí. Y agradezco muchísimo sus palabras y la confianza que ha puesto en mí. Y por supuesto que le doy mi bendición. Que tenga mucha prosperidad, mucha prosperidad tanto en el plano emocional como en el plano espiritual y también en el plano físico y terrenal. Que tenga mucha bendición con el amor, con todo su entorno, que construya un entorno donde pueda disfrutar y ser feliz y estar siempre llena de bendición y felicidad. Respecto a lo que cita aquí Noemí, de que tuvo perturbaciones para guardar el reposo y si hay perturbaciones y molestias que impiden disfrutar, eso es posible que se deba a pensamientos que hacen regresar al pasado y a veces están presentes y eso es molesto. Muchas veces no permite desarrollar la felicidad en forma plena. Uno está cargado de recuerdos que son negativos, pero hay que saber que si Dios puso a una persona en una situación, en una familia, en un estado determinado como este, en el cual hubo mucho sufrimiento y mucho padecimiento, es todo para bien. Esa persona que le tocó atravesar situaciones desfavorables de las características como que menciona Noemí, es porque se trata de una persona selecta que el Eterno permitió que su alma cayera en una familia, en un contexto de tal tipo, para que creciera con esos padecimientos y aprendiera a tolerar a las demás personas a través del desarrollo de la sensibilidad. Porque una persona que creció en esas circunstancias tan adversas se torna muy sensible y esa sensibilidad la hace a esa persona capaz de captar la sensibilidad de los demás de una forma especial que otra persona no lo puede hacer. Y eso le posibilita ayudar a mucha gente y desarrollarse en el campo social de un modo especial. Tenemos casos, por ejemplo, en la historia de Abraham, el patriarca Abraham, que creció en un entorno totalmente adverso y en situaciones totalmente adversas. Y está escrito en los libros de los sabios por qué Dios hizo que su alma cayera en esa familia que era contraria a sus pensamientos y tuvo que atravesar muchos padecimientos, no solo mentales y emocionales, sino también físicos, porque tenía problemas físicos Abraham, como mencionó el Talmud, el Tratado de Yevamot, y él superó todas las adversidades y se convirtió en un líder de la generación. En el líder de la generación. Como está escrito en el Pentateuco mismo, que tenía 318 integrantes de su casa, eran todos hombres que lo seguían, que seguían la ideología de Abraham. Y está escrito en la exégesis de Maimónides, que tenía decenas de miles de alumnos y escribió muchos libros. Era un guía espiritual. Pero ¿por qué se convirtió en un guía espiritual? Porque atravesó todo lo que tuvo que atravesar. Y aprendió de eso, a ser sensible con las demás personas, aprendió a entender a las demás personas y logró desarrollarse a pleno. Y revirtió no solo los padecimientos emocionales que le tocaron vivir en el pasado, porque como dije, la ideología de la familia era contraria a la ideología de él, sino también que revirtió las adversidades físicas, porque llegó a captar una energía tan alta de los cielos, tan elevada, que los problemas físicos que tenía los revirtió. Estamos hablando de problemas de la reproducción que no podría él engendrar, tenía un problema físico, lo revirtió, se revirtió. ¿Por qué? Por toda la obra que hizo Abraham, captó la energía suprema y revirtió incluso eso. Y tuvo muchos hijos, como está mencionado en el Génesis. Construyó una familia, formó una familia y tuvo muchos hijos. O sea que la persona que atraviesa adversidades que le tocó no vivir en una familia que le hace sufrir, o familia que lo abandonó y cayó en una casa donde sufrió, eso es por algo. Porque el Eterno puso en esa persona la esperanza y la capacidad para aprender de todo eso que le tocó vivir, rescatar todo eso, las enseñanzas de la situación que atravesó y utilizarlas para ayudar, para edificar, para edificar el mundo, edificar más personas y edificar la vida propia. Abraham, como dije, el patriarca, él se construyó su vida, su propia vida, fue fiel a Dios, logró un vínculo especial con Dios, también con las demás personas, y se convirtió en una persona que era el ejemplo a seguir. Feliz, radiante, lleno de alegría, y todos lo veían y querían ser como él. Por eso hay que saber que si Dios puso una situación así, es para que uno se supere, para que crezca y utilice todo eso que aprendió estando en esa situación para crecer y hacer crecer a otras personas, para aprender a disfrutar y permitirle disfrutar a otras personas que están en una situación similar y no la pueden superar. Pero como uno sí la superó, entonces tiene la posibilidad de abrirle el camino a otras personas y quien le abre el camino a las otras personas se abre su propio camino porque todo lo que uno da lo recibe. Eso es lo que fue enseñado por los sabios. Por eso deseo a Noemí que tenga una vida muy próspera, llena de felicidad, llena de alegría, y no solo que pueda edificar su propia vida, sino que también ayude a muchas otras personas a edificar sus vidas. Os deseo a todos un muy buen día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión. Gracias. Gracias.